muy buenas aquí gamers de los mandos estamos en dotados masajona partidita con puch y es baby vamos a intentar aquí a ver si hookeamos a alguien en el game podemos matarlo vale pues vamos allá lol el mao el mao el mao no podemos para mi intentar farmear un poquito phantom lancer recibió un buff bastante interesante ya que pues sus ilusiones reciben oro con ellos y 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 no tengo todavía el rango de este hombre tengo que pillarle el rango donde va esto caranchoa como dice el otro hoy va lo perdí y 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 no tío pero no me la quites vale siguiente nivel nos subiremos la pasiva y 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 ahora cuando estás muerto aparecen en la derecha tampoco lleva mucha cosa que llevas este que lleva 80 de años míos no tienes malla no tienes malla estás muerto vale vale vamos a acabarnos las botas que ya toca y vale con cuidadito pero porque no le mete la ulti bueno se la ha llevado ella bien 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 nos hemos llevado al al buen hombre de airshaker no entiendo por qué cuando cuando lo juquea yo lo voy a juquear le deben haber puesto algún nerf o algo ajá porque no es normal que haga eso ajá ajá a ver a ver los creeps seguramente podremos tener algo más de visión otro problema de este héroe es que necesitas mucha visión para ver si puede deshoquear o no vale bueno vamos a coger las tranquil y un tope y un tope no tío no tío lo bueno de este héroe es que con cada kill lo obtienes más obtienes más fuerza y eres más difícil de matar es lo bueno de este héroe es lo bueno de este héroe que puedes obtener un montón de fuerza yo juego a lo en tú dame tiempo no casi jaja jajaja 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 jajajaja Buena Al monope Venga, triple Suu, triple kill Vamos a pusear señores que tienen a los cores muertos Let me, let me, let me Vale, bien Con las tranquil boots no las resengan más bien No, te me has puesto en medio Voy a atacar Va No Yo muerto ¿Por qué no ha venido mi equipo conmigo? Nice, pero tendrías que haber venido antes tú Bueno ¿Qué hace? A ver, una cosa que os quiero decir El mono este está muy OP Os lo tengo que decir El mono está súper OP Está súper fuera de meta Pero es muy fácil de counterear ¿Cómo es fácil de counterear? Pues mira, muy sencillo Lo que tienes que hacer Para counterear a ese hombre Lo único que tienes que hacer Cogerte a alguien que corte árboles O Visage Visage es un buen counter para Para ese hombre ¿Por qué? Pues porque Visage lo que hace es tunear Y cuando tuneas a alguien Ah, el Razor ya se ha ido Vamos a tomar por culo Esto está muy perdido Me voy Vaya, pues os quería traer una buena partida Sin ningún desconectado Pero me parece que no va a ser posible Se van a desconectar todos Madre mía That hook That hook Noo, le ha pasado eso por el lado Vale, vamos a tirar esto Y ya ganamos Es que desde que se ha desconectado el Razor No tendrás nada que hacer ya Vale Ahí va Que fiel Vale, cogemos la Bounty Bueno, pues esta partida Está muy acabada ya ¿Por qué nos compramos Blind Dagger con este héroe? Pues para ponernos en sitios donde solo podemos hookar Y rotear Es decir, hook Y roteas Y ya está Y sí Lo que sí que estoy notando mucho Con este nuevo parche que han metido Es que la duración de las partidas es mucho menor Uy, me he tirado en la boca del lobo tú No, 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 no No, 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 no No, 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 no Catorce cargas en lo de lajar Do gost Lo he metido la ulti A un ... A un cryp No, me muero, me muero. Vamos a aumentar la vida con la de Rey. No, no, me ha visto. ¿Cómo me ha visto? No like this. No like this. Esplote, esplote. Este Monkey King es mal, es muy mal. No, 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 no. No, 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 no. Para que ahora vayas y lo tuitees. Ahora vas y lo tuiteas. ¡Oh! ¡Estupendo! 15 de movement speed Luego el minuto 24 sin Battlefield Es que mirad lo que me regenero sin... Sin tener apenas nada, ningún objeto de vida ¡Vale! ¡No, me he muerto! ¡Vale! Eh, pero la torre se cae Pues este héroe... Lo difícil que tiene es el inicio Una vez superas la primera fase De inicio, ya está Eres inmortal básicamente Si tu equipo te ayuda y responde a tus A tus llamadas, que dices Pingas a un sitio y están allí O te ayudan a... A esto y no te critican por muchos hooks que falle Porque yo he fallado cada hook Que dices, madre mía, pero si estaba parado hijo mío ¿Qué haces con tu vida? Mmm... ¿Qué podríamos hacernos ahora? Un cetro, siempre va bien un cetro Ostras tú, que se lo he quitado Vale Dámelo todo No sé No sé Que decía eso Que los bots son más difíciles Que con las personas con las que juego Porque ragequitea es muy fácil Es muy fácil hacer ragequitear a un... Nooo 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 No estoy muerto. No, porque puedo. Espera, espera, vamos a coger. Bueno, ya lo cojo todo yo. Vale, pues bueno, vamos ya a acabar esto, ya. Lo que me extraña que no había vendido los objetos. Venga, hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. Algunos me la habíais pedido. Así que nada. Vamos a ver qué tal. No sé si no ganas nada. Tipeas 50 y te dan 50 por cada tip. Es tontería. Lo único que bueno, lo que sí que ganas es el... A la hora de algún reto que tengas en el compendium. Que seguramente habrá alguno de tips y tal. Vamos a ver las gráficas. Veía net worth. Vamos a ver cómo hemos sido en toda la partida. Al principio hemos ido muy mal Ya lo veis que cuartos, quintos Pero bueno, cuando hemos empezado a romear Hemos subido bastante seguramente Pues no, no Hemos ido toda la partida a cuartos Sí, a veces Quintos y sextos, bueno También es verdad que jugamos un poco A la sombra del equipo, más soporteando Que no haciendo nosotros Las kills, es decir, nosotros creamos oportunidad Para que el equipo hiciera kills Así que nada chicos, como siempre nos vemos En la próxima, adiós Adiós